Venimos de una gira de intercambio en Guatemala, en donde las comunidades que han vivido las concesiones forestales durante los últimos 25 años nos contaron toda la experiencia en temas organizativos y de cómo durante todo este tiempo han vivido los bosques. Lo que buscábamos era conocer todo el tema de las concesiones forestales, cómo han funcionado, han sido exitosas o no han sido exitosas, porque el gobierno colombiano pretende implementar, de acuerdo al artículo 55 de la Ley de Plan de Desarrollo de este gobierno, todo lo relacionado con las concesiones forestales. Lo que viene ahora entonces es ir a territorio a socializar toda la normatividad que se va a implementar para la implementación de las concesiones forestales en Colombia. Invitamos de manera especial a las comunidades que participen en este proceso, teniendo en cuenta de que este instrumento va a entregarle la seguridad jurídica de los territorios a las comunidades. Estamos convencidos de que este instrumento permitirá que las comunidades puedan tener la seguridad jurídica del territorio y aprovechar de manera sostenible los recursos naturales que tenemos aún. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia del territorio. Gracias.